Bienvenidos mis amigos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el plan de Takubaya, así que comencemos. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1857. Esta Constitución marcaba una tendencia muy marcada de ideologías liberales, ya que aceptaba la separación del Estado y la Iglesia Católica, también la abolición de fueros militares y eclesiásticos, y el adquirir los bienes de la Iglesia. La jerarquía de la Iglesia Católica reaccionó declarando la excomunión de todo aquel que jurara la Constitución, lo que hizo que gran parte del pueblo se pusiera del lado conservador. El 15 de noviembre de 1857, el presidente Ignacio Confort convocó al Palacio del Arzobispado de Takubaya al escritor y diplomático Manuel Paine, el gobernador del Distrito Federal Juan José Blas y al general Félix María Zuluaga, para consultarles sobre la viabilidad de la instancia en el país, ya que se tenía un gobierno con una constitución que no era aceptada por la mayoría del pueblo. Esta reunión marcó el comienzo de la conspiración, cuyo fruto fue la firma del Plan Revolucionario, donde Manuel Siliceo, José María Revilla, Mariano Navarro, Juan José Vaz y Félix María Zuluaga, anunciarían a la población el 17 de diciembre de 1857, en el Palacio Arzobispal, el Plan de Takubaya. Una vez promulgado dicho plan, la insurrección armada se compartió de inmediato por telégrafo al resto de los estados de la República, y poco después se unieron los gobiernos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí, además también las guarniciones militares de Cuernavaca, Tampico y Mazatlán. Las principales disposiciones del Plan de Takubaya fueron cinco. Número uno, se estableció la derogación de la constitución de 1857. Número dos, Confort retendría su cargo de presidente y se le otorgarían poderes absolutos para gobernar y legislar. Número tres, se autorizó al presidente a convocar un congreso, que debía sancionar una nueva constitución, pero antes de que entrara en vigor la nueva Carta Magna, debía ser aprobada por el pueblo mexicano mediante el voto. Y finalmente, todas las autoridades que nos adhieran expresamente al plan, deberían cesar en el ejercicio de sus funciones. Ignacio Confort, luego de incorporarse al Plan de Takubaya, trató de atraer adeptos, pero en algunos estados como Veracruz, el orden constitucional se reestablecería rápidamente. Poco a poco fue perdiendo el control, por lo que hubo serias discusiones entre el presidente Confort con el gobernador Juan José Blas y el general Zuluaga, lo cual provocó que en la madrugada del 11 de enero de 1858 se sublevara el ejército revolucionario para pedir la expulsión de Ignacio Confort del movimiento, por lo que el presidente Confort fue eliminado del mando supremo de la nación y el general Zuluaga fue proclamado líder del movimiento. Zuluaga con esto se comprometió a salvar la patria, reestablecer el orden y preservar la religión católica. En cuanto Confort supo de la sublevación en su contra, se dirigió a liberar a Benito Juárez, quien había sido aprendido. Tras ser liberado, Juárez partió hacia Guanajuato, donde estableció su gobierno provisional y publicó un manifiesto, declarando el reestablecimiento del gobierno constitucional de la república. Los estados de Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz apoyaron al gobierno liberal. Por su parte, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán apoyaron al gobierno conservador de Zuluaga. Félix Zuluaga finalmente asumió el cargo como presidente el 23 de enero de 1858, con sede en la Ciudad de México. Luego de este hecho, las hostilidades entre el gobierno liberal y el gobierno conservador provocaron constantes enfrentamientos armados, con lo que dio inicio a la Guerra de Reforma, o también conocida como la Guerra de Tres Años. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. El día de hoy vimos qué es lo que fue el plan de Tacubaya. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos estamos viendo en próximos videos. ¡Gracias!